Hola, me llamo Rafa, soy Agustino Recoleto y después de 16 años de trabajo en España, me voy a Venezuela. Esta es la parroquia Santa Florentina, en el barrio de las Musas de Madrid. Aquí llegué de diácono con 24 años y durante todos estos años he estado trabajando en ella. Han sido unos años muy felices, pero ahora toca emprender una nueva aventura. ¡Gracias! Han sido 10 horas de vuelo y llego un poco cansado al aeropuerto. Me están esperando en el aeropuerto el padre José Luis Avillán, con quien he estado trabajando en Madrid. Mientras arreglo los papeles y toda la documentación necesaria, mi residencia va a ser la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, una de las tres comunidades que tenemos en Caracas. En Caracas capital tenemos tres comunidades religiosas. En total, 15 frailes Agustino Recoletos están trabajando. La parroquia tiene al lado un colegio, el colegio Santo Tomás de Villanueva, que atiende a 1.200 alumnos. Este es el padre Martín, una institución en el colegio y hasta en el mismo Caracas. Esta comunidad, además de atender la parroquia y el colegio, también atiende, es la vicaría de los Agustinos Recoletos en Venezuela. Aquí tenéis al vino, que es el perro, es uno más de la comunidad. Y esto es Caracas, la capital de Venezuela, una ciudad con unos 6 millones de habitantes, repartidos entre estos cerros que veis aquí. Este es el colegio Cristo Rey, uno de los tres colegios que tenemos en Caracas. ¡Gracias! 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 Aquí estoy con los pequeñajos del colegio que la verdad es una gozada estar con ellos. Aquí vamos camino del colegio Fray Luis de León, el más antiguo de Caracas, el más antiguo también de la Orden. El colegio tiene 900 alumnos. El colegio tiene 800 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 alumnos. Gracias por ver el video.